Hola amigos, gracias por acompañarnos nuevamente en Sonidos y Hechos del Siglo XX, un programa que intenta hacer una mirada retrospectiva, un verdadero viaje hacia el pasado del beat, del pop y del rock hechos en nuestro país. El lugar de encuentro es Mar del Plata, ya por el año 1968-1969. Enrique Raúl, alias El Pata, conocido artísticamente como Juan Marcelo, viaja hasta allí con su guitarra y sus fervientes ganas de cantar en las playas de esa ciudad. El destino quiso que se cruzara con otro joven llamado Eduardo Rubén, pero más que cantar, él solo quería componer. Sin saberlo, o quizás imaginarlos, juntos formarían el dúo de música beat o pop más exitoso de la Argentina de comienzos de los 70, llamado Juan y Juan. Las razones de tan rotundo éxito y aceptación en el gusto de la gente habría que buscarlas no solo en las melodías simples, imbatibles y con destino de hits, sino también en las letras sencillas y despojadas de toda connotación o mensaje político o de protesta. Esa química impresa en sus composiciones hace que sean los creadores de la canción más coreada en las canchas de fútbol de la Argentina y que es Hay que alegrar el corazón, por citar solo alguna. Son descubiertos por Ricardo Kleiman, productor musical y radial, dueño de la sastrería Modart y creador del inolvidable programa de radio Modart en la noche. Alguien le habla de estos dos jóvenes que andaban cantando por las playas, llamando la atención de los turistas e inmediatamente, luego de escucharlos, los contrata para posteriormente hacerlos grabar. Si bien ninguno de los dos se llamaba Juan, fue idea de Kleiman bautizarlos con un nombre que se repita como era el caso del dúo francés René y René. Al ser Juan el nombre más conocido y más común decidieron llamarse Juan y Juan debido a esa sugerencia de Ricardo Kleiman, quien además producía grupos como Almendra, Arcoiris, Pintura Fresca y La Joven Guardia, entre otros. La compañía discográfica RCA los contrata para editar su primer LP en 1969. Antes ingresan en los estudios de Tucumán y Ayacucho y graban su primer simple en cuyo lado A figuraba el tema Hola, ¿qué tal?, que motivó a que los publicitarios de Nescafé lo usaran para sus avisos televisivos. Este simple vendió solo la primera semana 70.000 copias. A partir de este éxito empiezan a tocar en todos lados, en bailes de carnaval, en parques de diversiones y hasta en fiestas camperas con un público de gauchos y paisanas, además de hacerlo en boats y clubes. En televisión se presentan en los programas más vistos de aquel entonces como Sotano Beat, Alta Tensión y Sábados Circulares de Mancera. El disco que muestro a la cámara es el primer larga duración del dúo Juan y Juan, grabado para el sello RCA en el año 1969, integran esta placa algunos temas editados anteriormente en simples como ser balada para un gordo y bailando en una pata. La mayor parte del repertorio que compone esta larga duración enrolado en el género pop tiene el acompañamiento orquestal dirigido por Horacio Malvichino, Jorge López Ruiz y Santiago Giacobbe quienes también se hacen cargo de los arreglos. La tapa lleva una imagen de Juan Marcelo y Juan Eduardo y el dorso de la misma trae una breve reseña firmada por ambos cantantes y que dice así Aunque solamente hace 10 meses que existen Juan y Juan, conozco a Juan Marcelo desde el año 1960 y en todo este lapso he aprendido a admirar su talento para la composición y el canto. A veces me confunde un poco porque es un tipo de lo más despistado, pero esa imagen se diluye cuando, como en su tema María Soledad, pulsa su guitarra y deja vibrar el profundo contenido del artista que hay en él. Gracias a RCA por confiar en nosotros y esperamos no defraularlos. Firma este escrito Juan Eduardo. Qué lindo que es estar en un estudio de grabación con los dos Juanes. Todo es alegría de vivir y la música se hace en canto cuando hay talento y deseos de volcarlo en torrentes de juventud inquieta pero capaz. Artísticamente no existen egoísmos. Ejemplo, Juan Marcelo le cede el lugar de primera voz a Juan Eduardo en A mí me pareció y éste lo retribuye invitándolo a cantar como solista en qué manera de vivir. Cuando realmente el compañerismo bien entendido no afecta el logro de una obra completa, excelentes voces, magníficas ortexestaciones y cuidadosa atención en la parte técnica, es fácil augurar a Juan y Juan el mejor de los éxitos en su primer LP para RCA. Tengo 26 años y 10 de caminar con la guitarra al hombro sin encontrar la manera de comunicarme con la gente. Cuando nació Juan y Juan me di cuenta que empezaba a lograrlo pero no fue mérito mío sino de Juan Eduardo que me enseñó un lenguaje nuevo, simple, cotidiano, tanto musical como literalmente. ¿Qué más puedo decir? Gracias Juan. Firma este escrito Juan Marcelo. Bueno amigos, de esta forma vamos dando finalización al programa del día de hoy donde hemos repasado los comienzos de la carrera de este dúo formidable y legendario de la música pop y beat argentina llamado Juan y Juan. Saben que nos pueden seguir por las distintas plataformas de las redes, es decir por YouTube, Facebook, Instagram y también por Spotify. Allí van a encontrar, como siempre les digo, todos los programas que hemos grabado tanto en el ciclo 2021 como en este, en el 2022. De mi parte solo resta desearles que tengan un buen comienzo de semana y nos estamos viendo Dios mediante en la próxima emisión. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.